Música Bienvenidos a la biblioteca del templo Jedi Hoy os traemos la revista S. Moda número 270 Esta revista viene acompañando al periódico El País los fines de semana uno al mes pero también se vende sola cuando sale con la diferencia que con el periódico te sale lo que cuesta el periódico 2 euros y sola tiene un precio de 3 En portada, pues ¿quién tenemos en portada? Sí, a Rey Skywalker Sí, es Rey Skywalker ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, pues un artículo con la actriz sobre su carrera sobre este año de encierro en casa cómo lo ha llevado y sobre todo con muchas curiosidades sobre el rodaje de la última trilogía de la saga La verdad que un artículo muy interesante que por cierto lo tenéis en la página web de la propia editorial no entero, pero sí bastantes cositas y bueno, el resto pues ya sabéis la típica moda, la típica revista de moda, de complementos y eso sí, unas fotos de Daisy Ridley fantásticas La verdad que esta mujer es tremenda Y poco más Esto es lo que es, una revistilla pero bueno, se agradece que salgan cositas así de vez en cuando en España porque, bueno, pues la verdad que no solemos tener muchas portadas sobre Star Wars fuera de los momentos en los que se estrena una película o está en el candelero pues en la serie de Mandalorian así que es de agradecer y fijaros en la contaportada pues en publicidad ¿Quién tenemos? ¡Sacáislo! Bueno, no podía ser de otra manera Que la lectura os acompañe y Gracias por ver el video.